En alguna parte del mundo A ver muchachos, necesitamos una idea para un anime nuevo Y la verdad no espero mucho de ustedes Porque normalmente sus ideas son una cagada Pero dale, suelten lo que tengan dentro Eh, ¿viajen el tiempo? Ojo, esa me interesa, eh ¿Y si hacemos que enfrenten extraterrestres? Pues normalmente viajes en el tiempo y extraterrestres no van de la mano Pero ok, no está mal Eh, ¿un samurái? Eh, ok, lo voy viendo, eh Un samurái del pasado que viaja al presente y enfrenta extraterrestres Eh, ok, creo que ya lo tenemos Robots, eh, ¿qué? Sí, sí, todo eso Pero que los extraterrestres sean robots Eh, la puta madre Horacio ¿Volviste a venir fumado a trabajar? No, comí hongos Pero, pero, ¿qué te tengo dicho? No vengas más que en esa condición a trabajar Tranqui, jefe Usted pruébelo y luego me cuenta Ok, Kuro Mukuro Resumen en 10 minutos Más o menos Este anime nos presenta a Yukina Un adolescente común y corriente La cual no es muy estudiosa que digamos Tiene malas notas pero quiere ir a Marte a ver marcianos Obviamente su profe le dijo a la madre, Hiromi Que tiene objetivos muy altos para las notas tan bajas que tiene A lo que la madre de la prota lo recagua pedo Diciendo que entonces le ayuda a mejorar sus notas Porque ese es su trabajo como profesor Y de ahí se fue a laburar Pero se olvidó su celular Por lo que Yukina después de clase Fue con su mejor amiga hasta el trabajo de su madre devolvérselo Y resulta que la mamá trabaja en la ONU Y no es que trabaje Sino que es la directora jefa de una de las instalaciones que tienen en Japón Instalaciones que construyeron justamente al lado de una represa Porque ahí, 60 años atrás Descubrieron dos cosas a las que llamaron artefactos Una es un robot negro gigante El cual está debajo de las instalaciones Y lo otro Fue un cubo negro grandote del que No consiguieron descubrir nada Pero un día una nave entra en órbita De la que salen unos robots gigantes invadiendo la tierra entera Y el robot que invadió Japón con su presencia Activó el cubo negro Haciendo que de dentro saliera un tipo en bolas El cual al ver a la prota La confundió con una princesa Este tipo se llama Kenosuke Tokisama Ouma Un nombre larguísimo Y es un samurái El cual estuvo creogenizado dentro del cubo Por 450 años Después de una batalla contra lo que él llama Ogros Que serían los robots esos que invadieron la tierra Y este tipo Tenía la misión de cuidar a la princesa La cual tiene una apariencia muy similar a Yukina Y de hecho se llamaba parecido No Yukina Sino que Yuki Obviamente los de la ONU intentaban retenerlo Pero este se escapaba Y en un momento Se llevó a Yukina con él en el cubo negro El cual se llama caballo Cubo que en realidad no es negro ni Tampoco es un caballo Sino que es rojo Y se convierte en un auto volador Con el cual se dirigieron al robot gigante Que tienen en las instalaciones El cual Kenosuke Llama Kuro Mukuro Que de ahí viene el nombre del anime Kuro porque es negro Y Mukuro porque así llaman los robots Y después de meterse dentro Los dos juntos Lo pilotearon para ir Y enfrentar a los extraterrestres Ogos robots invasores Ahuyentándolos Después de cortarle un brazo A un ogro amarillo Pero el problema acá Es que como dije Kenosuke despertó después de 450 años Por lo que no conoce nada del mundo En ese presente Y de hecho Se sorprende con cada mínima cosa que ve Como edificios altos Celulares Televisiones Y como siempre se escapa Para tenerlo controlado Le pusieron un collar Que da descargas eléctricas Y a partir de ahora Trabajará para la ONU Junto a Yukina Controlando el Kuro Mukuro Para enfrentar a los extraterrestres Ogros robots invasores Pero no será tan fácil Porque por un lado Se dio cuenta de que Yukina No es la princesa que él creía Y al enterarse de que la princesa La última vez que la vio Fue hace 450 años La dio por muerta Por lo que quedó Sin un objetivo concreto Así que se decidió A vengarse de los extraterrestres Ogros robots invasores En nombre de su pueblo Y por otro lado Yukina cuando escuchó Por parte de Kenosuke Que esos robots son ogros Recordó a su padre El cual investigaba El folclore local Y decía que los ogros Un día volverían a la tierra Desde el espacio Pero cuando Yukina Lo dijo en la escuela Nadie le creyó La llamaron mentirosa Y esta se fue a quejarse Con su padre Diciendo que por su culpa Se burlaban de ella en la escuela Diciendo que sería mejor Que desaparezca Y bueno Este lo hizo Desapareció Y no se volvió a saber Nada de él Y desde entonces El tema padre abandonador Es algo delicado Pero como Kenosuke Sabe sobre los ogros Yukina le dio las notas Con la investigación de su padre Las cuales decían Que el pueblo de este Un día desapareció Y nunca se volvió A hablar de él Que la princesa Al parecer También desapareció Pero que podría haber Un linaje lejano Que explicaría Por qué Yukina Puede pilotear Junto a Kenosuke El Kuromokuro Porque esa es otra Solo él con la princesa Podían pilotarlo Pero ahora puede hacerlo Con Yukina Y con nadie más Pero bueno Hay muchas dudas Que no se responderán pronto Así que no les queda de otra Que intentar tener Una vida normal Donde como Kenosuke Aunque no lo parezca Tiene la misma edad de Yukina Ahora deberá ir a la escuela Para aprender sobre Cómo avanzó el mundo Simultáneamente Que van trabajando Para la ONU Donde convivirían Con varios Personajes Secundarios Como Sophie Noel Que es una rubia francesa De familia rica La cual siempre anda De arriba para abajo Con su mayordomo Sebastián Y la cual también Trabaja para la ONU Piloteando a uno De los robots gigantes Creados por humanos Tommy Liu Como otros dos pilotos Que manejan juntos El tercer robot gigante De la ONU Y de la escuela Están estos dos Por un lado El tipo que gusta de Yukina Llamado Ryoto El cual Desde que se enteró Que anda de arriba para abajo Con un samurai No deja de acosarlos Como buen tóxico Y siempre va con este tipo Shundai Un tarado que flasheó Influencer Transmitiendo en vivo Todo lo relacionado Con robots y extraterrestres Y por último La bella enfermera Y consejera de la escuela La cual solo está Para dar un poquito De fanservice A intentar aconsejar A Kenosuke Por no conocer nada Se la acerca Y le dice Hola ¿Tenés algún problema? Sí Estoy peleando Contra oros Extraterrestres Invasores Que la verdad No sé cómo No sé qué hacer ¿Alguna recomendación? Esforzate Y después Está la hermana menor De Yukina Llamada Koharu Y el tío monje De la prota Yukashi El tema es que Mientras nuestros dos Protagonistas Intentan tener Una vida normal Donde Kenosuke Viviría en la casa De Yukina Junto a su hermana menor Y tío monje Porque no tiene A dónde ir Enfrentaron nuevamente Al ogro amarillo El cual Después de derrotarlo El que conduce Dicho ogro Robot extraterrestre Sale de dentro Aceptando su derrota Preguntando Por qué los traicionó Ah Porque esa es otra Según este tipo El Kuro Mukuro En realidad Se llama Grongol Y le pertenece A su gente Pero tampoco Pudo decir mucho más Porque Ahí mismo Tras ser derrotado Activa la autodestrucción De su robot Automuriéndose Obvio con eso Todos quedaron Alterados Porque entonces Significa que Kenosuke Es de los malos Pero este Dice que no Que el Kuro Mukuro En realidad Lo consiguió la princesa Y él Solo lo piloteaba Con ella Pero bueno Por otro lado En la escuela Todos los miraban raro Porque si bien es verdad Que derrotaron Un extraterrestre ogro Robot invasor Les reclaman El no haber salvado A Yunde y Rioto ¿Te acordás que te dije Que esos dos son Bien metiches Que uno acosa a la prota Porque le gusta Y el otro lo sigue Para transmitir en vivo todo? Bueno Fueron a donde Estaban peleando Contra el ogro amarillo Y al parecer Murieron En la explosión Bueno no En realidad Estuvieron un día entero Desaparecidos Porque la moto de Rioto No tenía nafta Y tuvieron que volver caminando Por otro lado Hubo una pequeña discusión Entre la prota y Kenosuke Porque este Dice que después de su venganza No tiene mucho más que hacer Así que espera morir Y ella se molestó Porque claro Ella lo está ayudando A pilotar el robot Pero no quiere ayudarlo A que se mate Por lo que terminó Yéndose de casa Y terminó las montañas Siguiendo las notas de su padre Para descubrir alguna cosa nueva Sobre los ogros Pero empieza a ser perseguida Por uno Por lo que escapa Hasta que se golpea la cabeza Quedando inconsciente Y es salvada Por otro robot azul El cual Después de salvarla La secuestra Para cuando esta despierta Se encuentra en lo que parece ser Una base secreta Llena de viejos electrodomésticos De los años 70 Y con un cuaderno Con unas notas de su padre A lo que ella pensó Que su padre Podría estar vivo Pero seguido Aparece el tipo Que la secuestró El cual Tenía el reloj de su padre Diciendo que su viejo Ya no está vivo Luego la vuelve a dejar inconsciente Para devolverla Donde la encontró Y nada No sé para qué la selva Si la vuelve a dejar inconsciente La verdad Después de eso Arregla las cosas Con Kenosuke Y dice que lo ayudará A pilotar el Kuro Mokuro Solo Si después de cumplir Su venganza No se muere A lo que este dice que sí Y después Se fueron juntos A enfrentar a otro robot Que llegó de la nave El cual también derrotaron Pero no porque fueran más fuertes Sino que este se rindió Lo arrestaron Y se lo llevaron Para interrogarlo En las instalaciones de la ONU Donde según este tipo Él se llama Fusunani Y ellos son los Efidol Y están buscando en el planeta Los restos del equipo avanzado Una piedra que 400 años En el pasado fue destruida Y ahora están buscando los restos Y a estos restos Los llaman piedras fundamentales Aunque no dijo Para qué sirven No dijo cómo se ven No dijo que harán Cuando la consigan Porque después Escapó Y como si fuera un déjà vu Yukina fue secuestrada de nuevo Por un tipo desconocido Dentro de la instalación de la ONU Pero este era más sanguinario Que Kenosuke Porque el tipo Literalmente mataba Cada guardia que se encontraba Y se la llevaba Mientras buscaba por un lado Un pedazo de piedra fundamental Que estaba bajo las instalaciones Y por otro Planeaba llevársela en el Kuro Mukuro Para tenerlo de vuelta Porque dice que se lo robaron Pero es entonces Cuando llega Kenosuke Para salvar a Yukina Y entre medio de la pelea Fusunani dice Que cómo puede ser Que los haya traicionado Lo que Kenosuke Dice que no sabe nada De lo que le está hablando Si él no traicionó a nadie Sino que en realidad Fue al revés Porque Kenosuke Dice que Fusunani En realidad es uno De los que protegía A la princesa como él Pero Fusunani Dice que seguro Le modificaron los recuerdos A lo que Kenosuke Dice que es imposible Y como la conversación No llegaba a nada Kenosuke Termina atravesando Fusunani Con su espada Luego de eso Los Fidol Mandaron a dos miembros más A recuperar Tanto el Kuro Mukuro Como el pedazo de piedra Una era Stamina Mirasa La cual se dio cuenta Que estaban desventajas Así que escapó Y se escondió en el bosque Para que no la mataran Y otra es una mina Con una armadura roja La cual terminó yendo Hasta la escuela De nuestros protas Ah porque no te conté Después de enfrentar a Mirasa En la escuela Iban a hacer el festival cultural Y la clase de nuestros protas Aprovecharon que Tres de los estudiantes Son pilotos para entrevistarlos Pero en medio de la entrevista Apareció la mina Con armadura La cual Intentaba matarlos Quien también Se parece demasiado A la princesa Hmm Suspechoso Pero bueno Afortunadamente Hay una segunda temporada Así que vamos a poder saber Qué pasa después de esto Así que si no quieren Perderse la continuación Solo tienen Que suscribirse Nada más Bañense Chao